Valdés también sale, o sea, porque, mira, el cambio de Blerner por Valdés se produce porque Conga se trabó, ¿no es cierto? O sea, esa fue la justificación y la razón que tuvo Mala para hacer el cambio. Entonces, si el nuevo Premier no logra que Conga camine, me parece que lo sacan. O sea, yo creo que está amarrado uno a otro, o sea, no veo otra forma. ¿Y tú crees que este hecho reciente de la captura de Artemio no signifique para Valdés que tiene un poco más de oxígeno? Sí, tiene un poco de oxígeno, sin duda, pero te voy a decir que a quien le da más oxígeno a estas cosas es al presidente, es a un Mala. ¿Y por eso que Valdés ni ha aparecido? Claro, porque el protagonismo ¿quién lo adquiere en caso de este tipo? ¿Tú te acuerdas bien quién fue Premier cuando detuvieron a Guzmán? No. No. No es igual el caso, efectivamente. Pero uno se acuerda.